Hola, soy Rigorio Lobato, tengo 11 años, quiero participar en el concurso MasterChef Junior y hoy voy a hacer unas cintitas caseras con salsa bolognese acompañadas con unas brusquetas capresas. Los ingredientes para los fideos son 2 huevos, 200 gramos de harina 4-0, leche o agua para trabajar mejor la masa. Comencemos. Primero colocamos los 200 gramos de harina en el bowl. Hacemos un hueco con forma de volcán para colocar los huevos y el sabor. Primero batimos un poco los huevos y después comenzamos a poner la harina. Después, cuando ya se esté formando un poco de masa, comenzamos a hacer con las manos. Y para trabajar mejor la masa, ahora lo ponemos en la mesa. Y empezamos a tratar de unir la masa. Seguimos trabajando la masa. Seguimos trabajando la masa. Y para poder unirla mejor, le ponemos un poco de leche y un poco de agua. Así se puede unir, porque está muy seca. Y si queda muy agrosa, le pueden poner un poco más de harina. Bueno, yo hoy voy a hacer unas cintitas para dos personas. Y lo voy a hacer al puro huevo. Los ingredientes para la salsa bolognesa son dos cebollas, dos dientes de ajo, tres tomates y medio kilo de carne picada. Para condimentar, vamos a tener que usar tomillo, ají, orégano, pimentón, sal y azúcar para sacarle el ácido del tomate. Y por último, para freír las cebollas, vamos a necesitar aceite de oliva. Para cortar las cebollas, vamos a poner el aceite de oliva en la salsa. Bueno, vamos a empezar cortando las cebollas. Hay un tip para las cebollas, para que no te hagan llorar tanto los ojos, que es ponerte agua en la boca y mantenerla. Así no te lloran tanto. Después de haber terminado el control de las cebollas, las colocamos en la olla y las vamos a freír. Las vamos a condimentar un poco el agua con un poco de sal. Revolvemos. Un poco de ají. Y poniendo y le agregamos un poco de orégano. Y por último, el tomillo. Y devolvemos. Hemos sacado el calito verde, vamos a picar el ajo. Y después de picar el ajo, vamos a colocar el mismo filo de carne picada. Y ahora, colocamos el calito verde. Carne picada. Y revolvemos. Luego de haber mezclado la carne picada con la cebolla, vamos a dejar que la carne picada se cocine. Para preparar los tomates, los vamos a colocar en un bowl y le vamos a tirar agua caliente. Y lo dejamos así por un minuto y después los licuamos y los integramos en la sal. Y le vamos a poner a fría, así nos las fremamos las manos y acá las pelamos. Y ahora empezamos a pegar los tomates, sacándole la páscara. Y después lo picamos y lo licuamos. Para que quede la rica salsa. Se volvió a haber pelado todos los tomates, los picamos y los colocamos en la licuadora. Para después integrarlo en la sal. Y sacándolo el tomate. Acuérdense de sacarle siempre la parte superior del tomate. Porque si no, te puede alumnar la salsa. Si lo pones todo, de haber terminado de picar, tiramos el tomate en la licuadora. Y lo licuamos. Y lo dejamos cocinar por media hora. Y un poco de color a la salsa, le agregamos pimentón. Y dos cucharadas de azúcar para sacarle el ácido del tomate. Y por último, revuelvemos. Luego de haber esperado los 15 minutos de reposo, vamos a cortar la masa en dos. Así nos quedan los fideos muy largos. Bueno, vamos a empezar a estirar la masa. Y primero, lo vamos a poner en uno. Y estiramos. Y estiramos. Pero, los que no tienen, yo acá estoy usando una pasta linda. Pero los que no tienen pasta linda, pueden hacerlo con un cuchillo. Luego, enrolla, estiran la masa con el palote. Y después, enrolla y lo cortan. Y después, lo desenrolla y les quedan los fideos. Sin la pasta linda. Luego de haberla pasado por la máquina, la masa no debe quedar de esta forma. Yo, le voy a cortar. Así vamos a quedar muy largos. Y ahora, vamos a cortar los fideos. Así salen las cintitas. Para las cintitas, en la pasta linda, estén un tono nuevo. Y así quedan las cintitas. Y así quedan las cintas. Ahora, vamos a cortar los fideos. Tanca. ¡Gracias! y ahora les voy a enseñar cómo se hacían antes, primero como dije antes, lo enrollas y luego lo conectas con el cuchillo. ¡Gracias! 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 Desenrollas y te queda el fideo. Así cortamos. Estas caprese son pimienta, aceite de oliva, albahaca, mozzarella, tomate, ajo y dos fetas de baguette o, si no tienes baguette, pan de campo. Primero, vamos a colocarle el aceite de oliva y con una cuchara lo vamos a botar en la rodaja de pan. Después, en la otra. Después, cuando ya le pusimos el aceite de oliva, le ponemos un poco de pimienta. Y, por último, le frotamos el ajo en el pan porque le da como un sabor rico a la brusqueta y queda muy rica. Existen muchos tipos de brusqueta, también existe la brusqueta de salmón, un montón. Y después, cuando ya están, las metemos en el horno. Vamos a abrir para los fideos y le colocamos un poco de aceite y sal. Y, como verán, ya se está cocinando la salsa bolognese. El agua ya está hirviendo, entonces hay que colocar los fideos. y esperar hasta que se cocinen al punto dente. Ya se cocinaron, entonces hay que sacarlas del horno. Ya están al dente, entonces hay que colarlos. Acá hay que tener mucho cuidado con no quemarse. y los colamos. Ahora, llegó el momento de empezar. Primero, colocamos los fideos al dente. y le colocamos la salsa bolognese. y así nos ha quedado nuestros fideos caseros con salsa bolognese y un acompañamiento. de brusqueta caprese. que sepáis. Aquí, para зак coma cerrar las células bolognas.